Al interior de la industria no son pocos los retos que implica trabajar en un centro de producción continua. Así lo ha vivido en carne propia Eliester, chofer de la termoeléctrica sin fueguera, el que tiene a su cargo el traslado del personal de esta entidad. Cuando uno trabaja en una industria como esta, que para mí ha sido una escuela, una escuela. Entré aquí cuando tenía 23 años y ya tengo 50. Te imaginas, ¿no? Cuántas cosas he aprendido y ese es el ejemplo que le he inculcado a mi hija. La que siguió los pasos de su padre en vincularse al quehacer de esta planta generadora donde se desempeña como analista química. Él entró a trabajar aquí cuando yo tenía 3 años. Y entonces, bueno, nada, me explicó que esto era una empresa totalmente diferente a lo que yo conocía, que había un régimen de puntualidades, de todo. Y nada, como todo, uno viene nuevo, pero bueno, no sabe, se adhiere como aquel que dice el colectivo y aprende, porque he aprendido mucho, he aprendido mucho. ¿Aquí qué haces, por ejemplo? Bueno, yo aquí trabajo en la planta de tratamiento químico de agua, como lo conocen la termoeléctrica PTQA. Y nada, aquí yo controlo el funcionamiento de los equipos, porque aquí es donde se trata el agua, que es la que consumen las unidades. Y estar al tanto, esto sí es de responsabilidad, porque tengo que estar al tanto a las alarmas, que si un tanque, que si las bombas, que si escucho, que si es más funcionamiento del equipo. Y ir constantemente informándolo, porque de esto deriva la buena desmineralización del agua y tal. Ya hemos visto aquí, muy operativa, como tu papá. ¿Te caracteriza ser también dinámica así? No, no, sí, sí. Yo salí totalmente a él. Para mí es un honor y un orgullo trabajar en esta empresa. Y bueno, si Dios quiere, me retiraré aquí. Pero es un honor para mí y un orgullo trabajar. Y amo lo que hago. Y que tu hija esté aquí también. Y mi hija esté aquí. Y mi hija, bueno, sigue mi ejemplo. Tú le haces una pregunta y te vas a dar cuenta que no veo otra cosa que trabajar aquí. ¿Crees que ha sido un legado de paternidad que le has dejado? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Como mismo muchos padres aquí, que tienen sus hijos, piensan lo mismo. Y nos sentimos orgullosos. Aquí estoy por él. Y yo cada vez que voy a dar un paso, papá, ¿qué tú crees? Porque me dice, bueno, niña, bueno, tú saca tu cuenta, tu forma de ver. Pero yo creo esto. No es que me diga, tienes que hacer esto. No, porque lo que dice yo, las decisiones tengo que tomar yo. Pero sí es importante. Toda mi decisión que yo voy a tomar y él me dé su criterio, para mí es importante. ¿Concluyosa entonces de papá? Completamente. A qué decirle lo contrario, completamente. Y en otras dinámicas de la termoeléctrica de Cienfuegos, hay muchas historias que evidencian el amor al trabajo y el legado de la paternidad que deja hitos en la vida de jóvenes como Arisleidy, la hija de Eliester. Mayelin del Sol, Notisur.